Y así te cantamos, aliento de vida, así, así, para Cristo Jesús, desde Oruro, para toda Bolivia. ¡Vámonos con Cristo! Y con Nueva Vida Producciones, seguimos trabajando, para Cristo Jesús, vamos Albert. Así, así, oh oh. Ya viene, ya llega mi Jesucristo, ya viene, ya llega mi Jesucristo, Él me dará la vida eterna. Me gozaré allá en su presencia, porque ya viene a llevarnos. Te está esperando, me está esperando, vámonos, vámonos con Cristo. Te está esperando, me está esperando, vámonos, vámonos al cielo. Y tu hermano ya estás preparado, y tu hermana ya estás preparada, porque el Señor ya llegará. Levanten las manos para alabar, le grita aleluya a Cristo. Te está esperando, me está esperando, vámonos, vámonos con Cristo. Te está esperando, me está esperando, vámonos, vámonos al cielo. Y así te canta, Efra, y aliento de vida. ¡Ey, ey, 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 eso! ¡Vamos mi hermano, vamos mi hermana, gózate, gózate en Cristo! Ya viene, ya llega mi Jesucristo, ya viene, ya llega mi Jesucristo. Él me dará la vida eterna. Me gozaré allá en su presencia, porque ya viene a llevarnos. Te está esperando, me está esperando, vámonos, vámonos con Cristo. Te está esperando, me está esperando, vámonos, vámonos al cielo. Y tu hermano ya estás preparado, y tu hermana ya estás preparada, porque el Señor ya llegará. Levanten las manos para alabar, le grita aleluya a Cristo. Te está esperando, me está esperando, vámonos, vámonos con Cristo. Te está esperando, me está esperando, vámonos, vámonos al cielo. Y nos vamos, nos vamos, por toda Bolivia. Cruzando fronteras, con Cristo Jesús y aliento de vida. Así, 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 así.